Y bien, la vicepresidenta Kamala Harris estuvo de visita hoy en Chicago, participó en la conferencia anual de Unidos USA que une a cientos de líderes que luchan por los derechos de los hispanos en el país. Iris Berríos tiene los detalles. Cuando luchamos, ganamos. Fue parte del discurso motivacional e inspirador de la vicepresidenta Kamala Harris en la convención de Unidos US. Nunca debemos de distraernos por aquellos que intentan dividirnos y nosotros debemos de mantenernos enfocados en el compromiso de mantenernos unidos. El mensaje de Harris tocó de cerca a varias personas debido a que profundizó en temas que tocan de cerca a la comunidad latina, como la inmigración, derechos de la mujer y el control de armas. Con un mensaje tan poderoso para los latinos y la comunidad, o sea, la lucha que ella expone por medio de las pólizas, por medio de las actividades de la comunidad, es un mensaje que no mucha gente habla o dice de que realmente todos unidos podemos hacer la diferencia. El secretario de Salud y de Servicios Humanos de Estados Unidos, Javier Becerra, también participó del almuerzo donde los presentes pudieron disfrutar de mariachis. Pero es bueno poder hablar sobre esas luchas. Siempre estamos unidos en la misma lucha tratando de progresar como comunidad. Unidos US es la organización sin fines de lucro más grande en todo el país que vela por los derechos civiles de los hispanos. Ese año la convención Unidos US reunió a cerca de 2 mil líderes comunitarios de todo el país. La misma concluye esta noche con una gala. Desde el McCormick Place, yo soy Iris Berrías, Noticiero, Telemundo Chicago.